Ambiente no faltó, sin duda, en el lugar elegido por el consistorio para celebrar la fiesta de Halloween Lagunera. Está acudiendo muchísima gente a la actividad, es una fiesta muy demandada a día de hoy en nuestro municipio y por parte del ayuntamiento vamos a seguir ofreciendo ese tipo de actividades para nuestra gente. Y sobre todo también un pasaje del terror, un circo de los errores, donde está teniendo lugar ahora mismo y donde hay una cola tremenda también de personas que quieren visitarlo y aquello, pues que ya lo están visitando, se lo están pasando muy bien, que es el objetivo. Talleres variados para los más pequeños, donde pudieron aprender trucos maléficos. Disfraces bien ideados con el fin de dar mucho miedo. Yo de la muerte. ¿Y vosotras de qué? De vampira, blanca nieve asesina, de la novia cadáver. ¡Ah, qué miedo! De Harley Quinn. Yo de la niña de surfista. Yo de la mujer araña. Yo de un ángel negro. ¡De un niño! Familias enteras disfrazadas para vivir una buena noche de terror. Muchas de esas familias proceden del lugar donde Halloween nació. Hoy en América Halloween es una cosa más grande ahí, una fiesta grande, grande. ¿Poco a poco se va a meter? Sí, yo veo. Yo llegué aquí hace nueve años y medio y no había nada y ahora la cosa está más grande, más grande cada año. Y niños con las ideas bien claras cuando les preguntamos por qué les gusta tanto esta fiesta. Porque no dan chuches. ¿Solo por eso? Porque está guay. Además de la fiesta que se vivió en la plaza de la tenencia de alcaldía, los aparcamientos guardaban un gran pasaje del terror. Personajes diabólicos aguardaban en el subterráneo para guiar al público por una estancia de película. ¡Ahhh! Mi ciudad, os encantará, todo el mundo sabe que algo va a pasar. Si viajes que le conté a graba, un sucio de muerte te dará y verás. ¡Esto es!